Revelan detalles sobre la muerte de Leon Payne, ex integrante de One Direction. Bueno, una noticia que sacudió a lo que es a la música en el día de ayer tras la muerte de los integrantes de la banda One Direction al caer de un tercer piso y han circulado en las redes sociales reveladores detalles sobre el momento en el que el artista se encontraba en el motel. Incluso se filtró, y eso sí me sorprende, la llamada al 911, la llamada de emergencia sobre ese caso. Bueno, qué lamentable, ¿verdad?, la muerte de este joven integrante de esta gran banda que por años ha representado lo que es esta música, ¿verdad?, pop y eso. Yo no es que soy muy seguidor, pero había escuchado mucho esta banda que a muchos jóvenes, tanto contemporáneos como más jóvenes, por ejemplo, en el caso de Camila, que es más seguidora de estos muchachos, y Ruth también, que son más, aunque tú eres más contemporánea conmigo, Ruth, tú eres ya, tú tienes 27, ¿no? ¡Guau! 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 Son más seguidores de estos muchachos, y lo conocen más, o sea, fanáticas, ya tú sabes, y yo sé que es muy lamentable, y es una pena de que este joven, quizá, no sé si fue que se tiró, porque dicen que se cayó, pero hay que ver también la realidad, porque se dice que estaba consumiendo droga, estaba bajo los efectos de sustancias, y no se sabe entonces si fue que se tiró y decidió terminar con su vida, o quizá se revaló o algo. ¿Qué te opinas de eso? Según lo que yo veo, lo que la declaración estaba diciendo, él estaba basado de sustancias ilícitas, es una noticia nueva para todas las personas, que todas esas estrellas tan grandes, para aliviar el nivel de la fama que tienen, porque One Direction es una banda muy, pero muy, muy, muy conocida a nivel mundial, y hay veces en que no saben cómo llevar las cosas. En lo que yo pude escuchar ahí, dice quien lo está denunciando, que él estaba pasado sobre las sustancias ilícitas, y que después de ahí procedió a pasar lo que es ese incidente. La verdad para mí fue toda una sorpresa, porque una persona tan, guau, tan grande como son esos muchachos, en verdad, pasaran cosas así. No, en verdad no encuentro mucho que decir, porque, Dios mío, esas son personas que marcaron la juventud y la vida de algunas personas, lo que son Rue Lainer, lo que son Camila, son personas que son, fue muy, muy, pero muy, que siguen esa banda, y en verdad es muy doloroso escuchar ese tipo de cosas. Exacto, sí, así mismo, o sea, marcaron una, vamos a decir una generación, ¿cómo fue? Marcaron un antes. Marcaron un antes y un después, en una generación y realmente lamentable, cuando escuchamos este tipo de incidentes, o sea, es algo que lamentablemente tenemos que vivir con eso, porque no solo le ha pasado a este joven, ha pasado anteriormente con varios artistas que han decidido terminar con su vida, personas, por ejemplo, ahí está Avicii, ¿te acuerdas de Avicii? Claro que sí. ¿Qué más? Bueno, lo de Cáncervero está todavía en un procedimiento legal, porque ya hemos hablado aquí de que no fue supuestamente que se tiró del edificio, pero también fue un hecho trágico, o sea, personas que marcan un antes y un después en la historia y que lamentablemente su vida termine de una manera trágica y tan joven, o sea, es algo que realmente impacta. Hay muchos artistas que han muerto de esta manera y también bajo los efectos de las drogas por sobredosis, y mira la misma Amy Winehouse, Amy Winehouse, Amy Winehouse también, que en ese tiempo se estaba pegando, lo de Amy fue una sobredosis. El PEP. Por ejemplo, también ahí está, bueno, el mismo cirujano también murió por una sobredosis, aunque lo quieran ocultar. No, no fue una sobredosis, sino que él estaba transportando sustancias ilícitas a otro país y no llegó a tiempo, o sea, que eso es un tiempo. ¿Está hablando de cirujano? Sí, lo de cirujano fue así. ¿Cirujano nocturno? Sí, eso fue que se le explotaron unas cuantas cosas ahí en el estómago. Tú sabes que en esos tiempos se usaba eso. Yo no había escuchado ese dato, ¿no? Era así. Y por eso fue que lo ocultaron y no quisieron que ponerse. No quisieron ocultarlo porque tú sabes que en esos tiempos él estaba en su apogeo y no querían nada de eso. ¿Y él iba para otro país y se le explotó la sustancia dentro del cuerpo? Exacto. Hay muchas cositas que influyen. Las personas no saben. Marilyn Monroe también murió de sobredosis, jovencita también, que también en esa época. O sea, en la historia del entretenimiento, la farándula y la música, señores, hemos visto este tipo de comportamiento de jóvenes que lo tienen todos, tienen el estrellato y la fama, y lamentablemente acaban con su vida o las drogas acaban con su vida en un momento cumbre, ¿me entienden? Suicidos, suicidios, y esto de sobredosis, esto pasa mucho. Y yo creo que tienen que dejar un mensaje a esos jóvenes que lamentablemente callan todo en la vida y no quieren expresar lo que sienten. ¿Verdad? Sí, para darles información a nuestra gente sobre quién era este muchacho, Liam James Payne nació en Wolverhampton, en el Reino Unido, cantante y compositor britiánico que alcanzó el reconocimiento internacional por haber sido uno de los miembros de One Direction. Él audicionó en la reality de X Factor y tras haber aceptado, se le sugirió que formara parte de un grupo junto con Harry Styles, Nile Hornan, Zayn Malik y Luis Tomlinson. Dos de esos cuatro, pues, ya son artistas consolidados como solistas, y pues, con la inclusión de él, pues, se hizo realidad la realización de ese grupo. Después de ese grupo, pues, cada quien se separó y buscó sus caminos musicales propios, pero ya, pues, no estaba muy en la música, estaba con estas situaciones que tenía, que al parecer, según lo que se puede sospechar, porque esto es algo que no podemos afirmar, ¿verdad? Pues, estas situaciones con el alcohol, las sustancias prohibidas y todo eso, pues, al final ya, oye, que padre me dice, tenía un niño de 7 años, el muchacho, o sea, él tenía, apenas tenía 30 años, ¿verdad? 31 por ahí. Bueno, es una pena que esté el fallecimiento de este muchacho, y nada, deseándole que su alma descanse en paz.